bienvenidos a un nuevo video vamos a ver como instalar windows 11 10 y otras versiones mas antiguas sin usar pendrives ni discos de instalacion usaremos nuestro pc con windows para instalar en otro disco duro la version de windows que quieras instalar necesitaremos conectar el disco duro en una torre a través de un puerto seria lata voy a poner de ejemplo windows 11 el archivo iso de instalacion lo puedes descargar gratuitamente desde la propia web de microsoft seleccionando la opcion descargar iso y luego seleccionamos el idioma y finalmente lo descargamos también necesitamos descargar el programa win2hdd este programa es compatible con versiones antiguas de windows que van desde windows server vista hasta windows 11 desde la web oficial lo descargamos y lo instalamos en nuestro pc como vemos en el administrador de discos de windows aqui tengo mi disco duro ya conectado voy a usar este de aqui de 120 gigabytes para instalarle windows abrimos win2hdd elijo instalacion nueva aqui selecciono el archivo punto iso en mi caso windows 11 elijo la version pro y como unidad de destino aqui me aparecen varias yo elijo esta unidad de 120 gigabytes si vas a instalar windows 11 en un ordenador muy antiguo elige ndr para bios como en mi caso este pc no es muy antiguo voy a elegir gpt para wifi en cualquier caso la unidad se va a formatear asi que haz una copia de lo que tengas en el disco duro aqui vemos una representacion de la unidad en el que se va a crear una pequeña particion de sistema y una de arranque formateamos las dos particiones y continuamos esperamos a que termine esto ya depende de la velocidad de escritura del disco y al finalizar tendremos windows instalado pero sin configurar veis que en la carpeta usuario no aparece ni siquiera el nombre de usuario y en este punto si lo vas a poner en otro pc recomiendo hacerlo ahora porque asi los drivers genericos de la placa y demas dispositivos se instalan en ese primer reinicio entramos en el gestor de arranque de la bios en mi caso pulsando f12 y seleccionamos la unidad con windows y aqui ya simplemente seria configurar a la manera tradicional siguiendo las preguntas tipicas que te hace windows esta forma de instalar windows al igual que en el anterior video que hice permite instalar windows 11 en ordenadores bastante antiguos porque la instalacion inicial la hacemos sin el asistente de instalacion de windows 11 por lo que saltamos la mayoria de las restricciones de hardware bueno espero os haya servido esta otra forma de instalar windows nos vemos en el proximo video